Buen día, buen día a todos y todas. Bien, vamos a seguir con la doctora Ana Clarisa Galán Muñoz, ella es defensora pública oficial, coordinadora general de la Defensa de la Jurisdicción Federal de Salta. Bueno, muchas gracias, buenos días. Bueno, en primer lugar quiero agradecer la convocatoria a este debate que nos permite hacer una evaluación profunda de estos 30 años de la implementación de la Ley de Drogas. Celebro esta iniciativa y celebro la convocatoria también a la doctora Estela Maris Martínez para poder contar mi experiencia. Tal como ya les dijeron, yo soy defensora ante los tribunales orales de Salta desde el año 2015 y desde el año 2019, en fecha en la que entró en vigencia el nuevo Código Procesal Penal Federal, estoy a cargo de la coordinación del trabajo de las Defensorías de Jujuy, Orán, Tartagal y Salta Capital. Somos varios por lo que veo y por lo que vi que pasó el lunes pasado los expositores y creo que la riqueza surge de los conocimientos y de las experiencias que cada uno fuimos adquiriendo desde los distintos roles que tenemos y de los lugares que ocupamos en nuestros trabajos. Y pensando en cómo poder hacer un mejor aporte, evidentemente me surge mi experiencia como defensor oficial en esta jurisdicción tan compleja como lo es Salta y Jujuy, como ya les explicó el doctor Villalba, por esta frontera, triple frontera, con tres países distintos, y por la complejidad que tiene tener una frontera seca y tan extensa con Bolivia. Conozco la jurisdicción, además, no solamente toda la jurisdicción a partir del 2019, sino porque además, siendo defensora de tribunal oral, todos los juicios confluían en las únicas dos Defensorías de Salta con las causas que se iniciaban en Orán, Tartagal y los dos juzgados de Salta Capital. Bueno, pensaba en que esta ley, la 23.737, fue y es el elemento legal, la herramienta legal para llevar adelante esta lucha contra el narcotráfico, y se me ocurría pensar en cómo evaluar estos 30 años, y desde mi lugar quiero contarles cómo veo la aplicación de esta ley y qué características encuentro en los resultados de esta lucha contra este flagelo, que a todos obviamente nos ocupa, que es el narcotráfico, pero quería contarles un poco más mi experiencia empírica, mi experiencia de campo en el ejercicio de mi función. Tengo datos propios, traté de hacer, cuando me convocaron, traté de juntar datos propios de mi ejercicio, para ir sacando conclusiones a partir de esos datos propios, y para que sean lo menos fragmentados posibles, también fui a buscar datos más macro, para ver si estos datos míos, personales, tenían que ver con, tenían correlación con otros datos, especialmente con los que surgen de la Dirección Nacional de Asuntos Penitenciarios. Quiero recordarles que la defensa pública interviene en el 85% más o menos de las causas penales de la jurisdicción. Creo que las características de la población penitenciaria, sumado a mi experiencia como defensora, pueden dar algunos reflejos sobre el resultado de esta herramienta normativa, y sobre todo sobre a quiénes se persigue, a quiénes se logra encarcelar y a quiénes se logra penar con esta ley. En este reconto de datos, quiero así aclarar que en el último semestre del 2019, hubo una pequeña ralentización de ingresos de causas, debido a la implementación del sistema acusatorio, del que tengo muchísimas cosas buenas que decir, pero obviamente este no es el contexto o el ámbito para referirme. Sí, quiero aclarar que estoy totalmente convencida que muchas de estas cuestiones se van a ir mejorando con la aplicación progresiva del nuevo código. Tampoco tomé los datos del año 2020, porque, por razones obvias, vinculados con la pandemia, y porque además nuestros delitos en general están vinculados con el transporte de estupefacientes, al estar cerrada la frontera, la circulación reducida, ha habido una caída en las actividades comerciales, y no hay medios de transporte, se produjo una disminución muy notoria del ingreso a este tipo de causas. Y también otro dato que quiero contarles es que, como bien lo sabe la senadora Jiménez, a partir del 2014 se defederalizó en Salta el microtráfico, y en el 2015 todavía el número de causas por microtráfico era muy considerable. Entonces lo que tomé fue un fragmento del año 2016 al 2019, y a partir de ello quería referirme a ciertos grupos de asistidos, que son los mayormente alcanzados por la aplicación de esta ley, por lo menos en esta jurisdicción. Como primera experiencia, quiero referirme, en consonancia más con lo conversado recién con la señora defensora general, quiero referirme al espacio que ocupa la mujer en esta lucha contra el narcotráfico, y la necesidad que advierto que se visibilicen cuestiones de género, y se adopten a partir de esa visibilización políticas legales y de persecución que aborden este tema. Consultando las estadísticas del servicio penitenciario, el total de presos federales, entre ese total de presos federales, el 5,54% son mujeres. Pero en el NOA, la meca del narcotráfico, ese porcentaje supera el 30%, al menos a partir del 2016. Sabemos que en el NOA, en el NOA 3, tenemos mujeres privadas de libertad de Salta, Jujuy, Tucumán y otras provincias del norte. Según los datos que pudimos recopilar con la gente que trabajó conmigo en la Defensoría Pública 2, entre los años 2016 y 2019, la Defensoría que yo tenía en mi cargo asistió a por lo menos más de 500 personas, y de esas 500 personas, más del 25% fueron mujeres. De ese porcentaje, el 90% de las mujeres fueron vinculadas al proceso penal por causas de droga. De esas mujeres imputadas por los delitos de droga, el 50%, o sea, la mitad, tuvieron una participación en el delito de tipo mula, o sea, ya sea ingiriendo cápsulas, siendo dosadas y cubiertas, recubiertas con paquetes de estupefacientes, trasladando en sus bolsos o carteras personales. O sea, que son delitos sin ningún tipo de violencia o con medios muy poco sofisticados. De esas mujeres, además, que asistimos en la Defensoría, pudimos recopilar la información que nos permitió advertir que el 30% fueron impulsadas, engañadas, amenazadas o involucradas por o debido a sus parejas hombres. Ese índice en realidad puede ser mayor, pero en realidad quizás no pudimos entablar vínculos tan cercanos como para poder establecer ese dato con mayor precisión. También quiero contarles que de ese 25% de mujeres que asistimos, la mayoría reunían las características de ser mulas, madres de niños, niñas y adolescentes, y fueron detenidas en el ámbito de frontera. Muchas de ellas eran migrantes, dejaron sus hogares. Esos hogares tienen características muy particulares, que en general son monoparentales, o sea que dejaron a sus hijos, para emprender este delito, al cuidado de algún vecino o algún familiar. O sea que esas mujeres no solo sufren el encierro, sino la separación de sus hijos pequeños, y también el estigma de ser malas madres, malas mujeres, y la frustración de no poder cumplir con los patrones culturales que se imponen en relación a la mujer. Entonces el impacto del encarcelamiento en las madres es claramente muy superior al impacto que tienen en relación a la población de los hombres. Otro dato que me pareció interesante contarles es cómo entraron esas mujeres al mundo de la droga. Bueno, sabemos que la sociedad patriarcal cercenó históricamente la posibilidad de autodeterminación de las mujeres, y está comprobada las dificultades de las mujeres para desarrollarse y ser escuchadas. Pero por eso los porcentajes que dije me parece que son importantes de resaltar, porque en general, en su gran mayoría, las mujeres a las que defendí o a las que defiendo diariamente, no tienen capacidad de ser socias en esta actividad delictiva, en el transporte estupefaciente. Es más, en general, cuando acompañan a sus parejas, muchas veces ni siquiera lo sabían o estaban absolutamente impedidas de obligar a sus parejas a hacer cesar la actividad. Y otro dato que me parece que es importante resaltar es que, según los datos del Servicio Penitenciario, el 40% de las mujeres tienen una pareja hombre detenida. En cambio, los hombres, solo el 5% tienen una pareja mujer detenida. Entonces, es evidente que las dificultades socioculturales de las mujeres para insertarse de forma competitiva en el mercado laboral, también influyen en cómo ingresan en la comisión de estos delitos. Lo que podemos ver también es que los delitos de narcotráfico siguen también la lógica del mercado, porque es decir, se trata de un intercambio de bienes y servicios ilegal, pero intercambio al fin. Y en este mercado del crimen, las dificultades para las mujeres para insertarse en roles protagónicos son las mismas que tienen en los mercados de bienes y servicios legales. Disculpe, doctora, le quedan tres minutos. Bueno, creo que entonces merecemos un análisis, una evaluación de la lucha contra el narcotráfico con perspectiva de género, recolectando datos precisos para poder diseñar políticas públicas que comprendan esta especial situación de las mujeres. También creo que, quiero contarles que dentro de los grupos que vemos caminando por Güemes, por el NOA 3, se caracterizan analfabetos. Yo en mi experiencia que tuve en Buenos Aires, encontré una gran diferencia cuantitativa entre personas analfabetas, ya sea analfabetas, muchas personas analfabetas absolutos, o sea que aprendieron a leer y escribir sus nombres, y analfabetos funcionales. Creo que esto no es un dato menor. También, como dijo la defensora general, intervenimos en muchas causas de personas procesadas y condenadas, con capacidades intelectuales disminuidas, que no llegan a ser alienados o con posibles posibilidades de ser declarados inimputables, pero que tienen discapacidades leves. Sabemos que influye la pobreza en el desarrollo cognitivo desde la infancia, y esta población ha crecido durante estos últimos años dentro de los establecimientos penitenciarios, que además el sistema penal lo que hace es un proceso de normalización de estas discapacidades leves. Entonces, creo que también, de alguna manera, estamos llamados a mirar que las cárceles, por lo menos del NOA, están llenas de los últimos eslabones. Entonces, me parece que es interesante en esta evaluación, bueno, decidir a quiénes perseguimos, con qué, cuál es el resultado de esta persecución, y mi principal preocupación es que para estos casos, que llenan las cárceles, no tenemos herramientas legales que a los defensores nos importen la posibilidad de peticionar respuestas proporcionales. Nosotros lo que hacemos es pedir perforaciones de mínimo, forzar quizás estados de, digamos, cambios de calificación, pero la realidad es que siempre encontramos mucha resistencia por parte de los jueces o los fiscales del turno, y no hay alternativas claras, legales, que nos permitan peticionar una respuesta punitiva racional o proporcional a la culpabilidad de este tipo de gente. Creo que además tenemos que pensar en redefinir en qué es el éxito, en qué constituye el éxito de las investigaciones, porque hoy lo que veo es que el éxito está focalizado en las cantidades de estupefacientes que se secuestran, no así en cuál es el nivel de desbaratamiento de las organizaciones, y esto de alguna manera implica, como bien lo decía la doctora Martínez, en que como las organizaciones de narcotráfico van a pérdidas, generalmente mandan a estas personas fungibles, absolutamente vulnerables, a entregar una cantidad mucho menor para luego tratar de pasar cantidades mucho mayores, y eso también confluye en acuerdos espurios con las fuerzas de seguridad. Eso lo vemos a diario y tenemos casos específicos de los que podemos extraer esta conclusión. No quiero dejar de resaltar también la dificultad que nos produjo la reforma de la ley 27.375, que reformó el artículo 14 del Código Penal, y la ley 24.660, en cuanto a que no solamente esta ley, la 23.737, tiene respuestas hiper punitivistas, y es muy represiva, sino que a eso se le suma esta reforma en el que se le impide a estas personas, a las mulas, a los bagalleros, a las personas totalmente inmersas en situaciones de vulnerabilidad, el acceso al sistema de progresividad. Creo que esto también se coloca en esa misma situación a este tipo de condenados, como a los condenados por homicidios agravados, secuestros extorsivos, violaciones, torturas seguidas de muerte. Creo que esto es una paradoja que de alguna manera tiene que ser revisada en el marco de este debate. Doctora, con el tiempo cumplido. Sí, finalmente quiero aclarar que esta modificación produjo una sobrepoblación y hacinamiento en las cárceles, y que en el NOA 3, por lo menos creció, desde el 2014 había 429 internos, y en el 2019 hubo 637 internos. O sea, vemos el crecimiento exponencial de los internos a raíz de esta reforma legislativa, quizás fragmentada, que se hizo y que afecta directamente en términos cualitativos y cuantitativos a la ley 23.737. Me acabó el tiempo, así que bueno, les agradezco muchísimo por haberme escuchado. Gracias, doctora Alan Muñoz. Gracias. Gracias. Gracias.